muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister janathan y vamos a jugar a mother 3 en el anterior capítulo fuimos a la casa de alec y nos hemos dirigido a la casa de un amigo de de alec el cual resulta ser un magipsy los magipsy tienen como unos poderes misteriosos los quienes están protegiendo algo desde hace mucho tiempo viven como aislados a la población desde hace mucho tiempo y tras haber salido de la casa de alec a dirigirnos a la casa de un amigo de alec unos extraños lagartos nos indicaba el camino son unos lagartos con forma de flechas llamados conocidos como flechagartos un hombre muy creativo la verdad como por lo visto como que ya habrá momentos en que vaya a cortar las batallas contra los enemigos que encuentren en el camino ya que van a van a ser repetitivas y muy va y van a ser muchas y sin más que decir que comiencen que con que siga la aventura vaya una vaca rosa a por cierto el diseño de los animales son como tiene un toque minimalístico esas vacas el diseño de las vacas por ejemplo esas vacas no tienen cuernos ni nada por el estilo me apetece ordeñarme y conseguimos leche fresca bueno no le di muy bien y si hay que gastar la leche antes de bueno listo antes de que se empiece a cortar mucho tiempo la leche como si lleva mucho tiempo se va a cortar voy a seguir voy a mirar por aquí parece que hemos dado una vuelta por el otro con un lago o aguas termales bueno ya nos habíamos cuidado con la leche y este man parece que no no muestra nada es más como de apoyo que principal y ahí vamos bueno hablemos con el gorrión para así y pues y pio pio los magipsis celebran hoy su fiesta de té mensual puedes oír esas chirriantes y aguas voces que vienen de la casa de aeolia que pip vaya esta vez no nos vino con un consejo de gorrión sorprendente vaya vaya esa casa con forma de caracolano como que nos me recuerda algunas casas que del de magicant de magicant en especial las de las del primer mother y aquí tenemos a los magipsis que sueño o humanos visitantes magnífico tenéis que probar este pastel está de rechupete es vale me alegro de verte guapetón quienes son estos dos estos estos dos no seas mala yonia preséntanoslo así donde están mis modales este es mi buen amigo alex y quién es este caballero flin dices es un placer conocerte ahora os presentaré al resto de mis compañeras magipsis bueno casi hemos hablado con casi todas hoy celebramos una fiesta así que nos hemos reunido casi todas aquí tenemos a aeolia y estas son doria frigia lidia y y esta en el fondo es mitzolidia la única que falta es locria en cuanto a mí llámame yonia eh que cuesta recordar tanto nombre normal por eso mismo te he presentado a todas a la vez cariño así es más divertido verdad alex citó ha pasado mucho tiempo se te ve bien dicen que ayudaste a mi nieto claus se te ocurre donde puede estar ahora o te refieres a este crío silvestrado de hace un dato entonces ese tal flin debe ser su padre mmm si os parecéis mucho tenéis los mismos ojos ¿sabes algo de claus? ¿dónde está? oh no se quedó mucho tiempo parecía tener prisa y mencionó algo sobre vengar a su madre me pilló de buen humor así que decidí enseñarle una técnica así súper poderosa aunque dudo que pueda usarla así como así le dejaste marchar porque no le tuviste y si pasa algo si le pasa algo oh vamos por favor no podrían importarnos menos los humanos y los que estos hagan con sus vidas vosotros apenas vivís un centenar de años y eso con suerte para nosotras es solo un pestañeo porque tendría que importarnos una existencia tan fugaz calma, calma mi solidia frigia los humanos lo ven de otra forma ¿verdad al éxito? entiendo como os sentís de verdad me da igual si lo entendéis o no decirnos dónde ha ido Klaus ese crío asilvestrado tomó el camino hacia la meseta drago no parecía demasiado preocupado por su propia vida si os dais prisa quizás os podáis alcanzarle un tiempo jajaja la meseta drago ¿has dicho? Flynn hay que darse prisa de acuerdo vaya semejante espejo jajaja que risa Tijo aquí quizás dulces de lujo también hay té de rosa y cosas así listos o no Allá vamos. Bueno, no me acuerdo. Flint, el camino más corto hacia la meseta de Drago es el de la cueva que hay detrás de esta casa. Seguro que Klaus ha ido por ahí. No hay nada de qué preocuparse, Flint. Pero no llegarás muy lejos estando así de tenso. Ahora tienes que sonreír. ¿Entiendes? Sí. Muy bien, pero sigues pareciendo bastante tenso. Un consejo muy sabio, Alec. Pues sí. Aunque es normal que Flint esté tan preocupado. Después de todo se trata de su hijo. Flint. Esto está muy oscuro, pero no temas. He pasado por aquí miles de veces. Déjamelo a mí. Me preocupa mucho más esa cara tan súper seria que pone siempre. Tienes que relajarte, ¿vale? De acuerdo. Estamos como en una zona oscura. Ve al oeste. En esta bifurcación. En otras palabras, sigue derecho. Pero quiero explorar por aquí por si acaso. Bueno, pues sí. No era lo que quería, pero vale. Vamos a endurecer primero. Hace tiempo que no he escuchado esa música. Desde la primera vez que crucé ese bus que amanecer en llamas. Vaya, vaya. Eso ya no... No... Como que ya causa un poquito de daño. Apenas nos quita uno de salud. Ah, y con el crítico también. Y llegó el momento de sacudir el arma. El palo. Y les repartimos palos a esos muchiflados. Aunque me hubiera encantado escuchar esta melodía. Es una de las melodías... Una de mis melodías favoritas de la saga Mother. Ahora al norte. Se preguntarán por qué voy al sentido contrario. Bueno. Tanto por batallas como por objetos. Fuiste asaltado por un lagarto escapado. Vaya, hombre. Primero. Bueno, gracias al endurecer. Precidimos ocho. Y ahora vamos a ver qué tanto daño le profilamos a este lagarto escapado. Vaya, vaya. Este lagarto sí que se encamufla perfectamente como una piedra. Ups. Y no he hecho un ataque de ritmo. A mi viejo Alec como que le causa un poco de daño. Bueno, sobre todo este lagarto escapado. Como si es duro como piedra. Bueno. Son solo unos diamantes ni nada. Unos diamantes de nada. Para un momento. Aquí debería haber un agujero. Localízalo y rodealo. De acuerdo. Wow. ¿Es un topo? ¿Es un topo? Vaya. Me estaba dudando. Si era un topo o no. Bueno. Por lo menos. Las corcillas solamente le afectan a la defensa. No al ataque y defensa como en Pokémon. Pan de Nueces. Pan de Nueces. Bueno. Voy a comer. Ya que estamos... Listo. Ya. Ya está. Voy a reservar el corre bomba para... Algunos enemigos. Listo. Sí. Es cierto. Bueno. No sé si... ¿Qué habría pasado si me hubiera caído al agujero? Estamos dando un rodeo. Tendríamos que haber saltado por el agujero. Pero... Ya nada. Un momento. Si ese es el camino que hay que seguir. Bueno. ¿Por qué no devolverme y... Explorar? Vamos a ver. ¿Qué es esto? Ups. Bueno. ¿Quién? Sigue el túnel al suroeste. Ah. Bueno. Me hubiera encantado... Dar la vuelta. Pero vale. Me hubiera encantado explorar más. Pero bueno. No pasa nada. A ver si en algún momento le daré. Sí. Causa mucho daño. Pero... Tiende a fallar. Bueno. Por lo menos así para equilibrarlo. Ya que... O si no... Podría estar muy roto. Yuhu. Flinchito. Flinchito. Imitar a los maguitos es muy divertido. ¿A que me sale bien? Vale. Vale. Vaya. El... El viejo como que tiene un buen sentido del humor. Te lo voy diciendo ya para ahorrar tiempo. En la próxima bifurcación de al sur. De acuerdo. Pero quiero explorar más. Nada más por encontrar regalos. Wow. Al sur. Vaya, vaya. Momento. Mejor sigo las indicaciones de Alec. Por si no. Por estar ahí... Explorando. A lo mejor me termine perdiendo. Así que mejor voy a hacerle caso al... A Alec. Bueno. La ventaja de eso es que... Voy ganando experiencia. Y ya para el próximo combate. Ya me... Ya... Estaré listo para enfrentarme... Al drago. En esta bifurcación... Ve al sur. Peque. Bueno. Había que... Dijo que había que... Al... Ah. Bueno. Bueno. No pasa nada. Puedo... Voy a... Comer. Tanto para desocupar los bolsillos... Como para... Conseguir regalos. Perfecto. Listo. Un momento. ¿Has sido tú? Era broma. Que he sido yo. Vaya, vaya. En tu... Vaya el sentido de humor... Tiene el... El viejito. Bueno. Voy a ganarme un objeto... Por si acaso. Espera un segundo. Mi memoria ya no es... Lo que era. ¿Hacia dónde hay que ir ahora? ¿Hacia el norte? Sí. Debería hacer unas parras al norte. Vamos. Parra. ¿Para allá? Vamos. Parra. Ya. Allá. Como dije antes... Flint. Se supone que tienes que reírte. ¿No lo has cogido? He dicho. Parra. Vamos. Parra. Allá. Parra. En vez de para. ¿No te parece gracioso? Vaya, vaya. Ups. No hay salida. Lo siento, Flint. Se ve que teníamos que haber ido al oeste... En esa última bifurcación. Bueno. No pasa nada. Aunque es lástima que... Que al menos hubiera un regalo o algo por decirlo. Pero bueno. Es una pena. Me hubiera encantado. Ve hacia el norte. De acuerdo. Flintito. No seas tan vergonzoso. No seas tan vergonzoso. Jejeje. Ahí viene el... Legato escapado. Prefiero... Aumentar la defensa por si acaso. Voy a fortalecer. Toma. A esa le llamo yo. Un tremendo golpe. Voy a curarme. Voy a gastarme el último pan de nueces. Y listo. Ahora tenemos dos espacios. No te agobies. Ya estamos cerca de la salida. Ahora hay que ir hacia arriba y trepar por unas parras. En otras palabras. Nos vamos de parranda. Muy buena esa. Alec. Vale. Ya me callo. Vaya. Ese viejo. Tiene un humor semejante. Bueno. Ahí tenemos. Vamos a hacerle una seguridad. Para atacar a los dos al mismo tiempo. No vale la pena gastarme unas... Unas correbombas con un... Con un par de... Enemigos... Que nos hemos enfrentado antes. Ellos... Son tan débiles. Bueno. Lo malo de esos bichos es que... Me pueden... Inmovilizar. Eso es lo malo. Bueno. El multiplicado es el que... Paraliza. El que inmoviliza. Está más bien. No sé si paralizar. Es lo mismo que inmovilizar. Al fin puedo atacar. Ya estamos en problemas. Pero... Acabamos con esos dos. Necesito curarme pronto. Vamos. A usarlo. 60 de salud. Perfecto. Aquí no hay nada. Veamos si... Ya estamos cerca. Wow. Y... Conseguimos salir. Y encontramos con un par de piedras. Vamos a ver si podemos pasar por acá. Vamos a la cueva. Ya me cansé de luchar contra esos lagartos. Y... Justo a tiempo. La duda ofende. Si les gustó. No olviden darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no. Compartir el video con los amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos... La próxima. Hasta luego.